Pese a la situación de contingencia sanitaria que se presenta en la ciudad, se continuará la construcción del Plan de Desarrollo Centenario Barranca Bermeja y la socialización se cumplirá de forma virtual. Para esto, la Secretaría de Planeación diseñó una estrategia digital que permitirá socializar el plan de desarrollo, respetando las medidas de confinamiento existentes para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, asegurando la participación ciudadana. Queremos que todos los ciudadanos de Barranca Bermeja y las diferentes organizaciones que tuvieron la oportunidad y aquellos que no, de participar en la construcción de nuestro plan de desarrollo durante el mes de febrero, puedan conocer cómo está quedando el plan de desarrollo previo a su presentación ante el Honorable Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Para eso, realizaremos unas audiencias públicas de manera virtual, aprovechando las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, y un poco también por la invitación que hace el Ministerio del Interior de poder hacer uso de este tipo de herramientas, dada la contingencia en la que nos encontramos por ocasión del COVID-19. A través de foros temáticos, chat y módulos virtuales se prepararán a los ciudadanos que se inscriban para participar en las audiencias públicas que se realizarán entre el 20 y 23 de abril, con el objetivo de lograr una forma de comprensión de cada una de las cuatro líneas estratégicas que integran el documento que se está actualizando de manera permanente. Con el fin de lograr la mayor comprensión frente a las audiencias públicas, días previos vamos a tener unos foros y unos chats que naturalmente se irán programando y se informarán previamente, de manera también simultánea tendremos unos módulos virtuales previos que estarán hechos a partir de cada una de las cuatro líneas estratégicas que tiene el plan, de manera que entre el 20 y el 23 de abril podamos hacer las audiencias públicas que van a ser cuatro, una por cada línea estratégica. Las inscripciones para participar de esa estrategia digital que incluyen diferentes espacios de interacción se pueden realizar a través de la página web de la Alcaldía Distrital dando clic al banner denominado Socialización Virtual. Para preinscribirse al evento lo que hacemos es ingresar a la página web de la Alcaldía de Barranca Bermeja, allí en la página web encontrarán un banner relacionado con la socialización virtual del plan de desarrollo, cuando ustedes le dan clic a ese banner, a esa imagen, los va a llevar a un formulario digital en el cual les van a solicitar una información básica, a través de la cual ustedes nos están dando también la autorización para poder, a través de correo electrónico o a través de su número de teléfono, poder estarles informando cuándo es la realización de las audiencias públicas y que usted está interesado en poder participar en ellas. A través de un clic publicado en la página web de la Alcaldía Distrital www.barrancabermeja.gov.com, todos podrán participar para participar de las actividades programadas en diferentes plataformas.